Quimara 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 quimapa Si quieres bailar aquí tú vas Quimara, 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 quimapa Quimara, quimara, quimapa Quimara, quimara, quimapa Si quieres gozar y de mochita No me caes gozar para nadie o vuelto Quimara, 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 quimapa Quimara, 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 quimara Quimara, quimara, quimapa ¡Qué calor! ¡Caliente! ¡Danza! Quimara, quimara, quimapa Quimara, quimara, quimapa ¡Y que vivan los latinos! ¡Venga! Quimara, quimara, quimapa, quimapa Quimara, quimapa, quimapa ¡Azúcar! ¡Dale para allá! ¡Oh! Quimara ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!